Más allá de caer la colina Fulco el sol muriéndose en el mar Más allá de caer la colina Fulcate a caer la colina Fulcate a caer la colina Fulcate a caer la noche que espera que brilla Que sueños te fijan en mi vida Que dolor te explotaba la sudada Porque la delicia un sueño normal Un instante a tu dificultad P Andre постоян Más allá de caer la colina Más allá de caer la colina ¡Gracias! guitar solo guitar solo Ah, ya te traje la comida Un colchón, contiéndose en el mar Y en la salida de tus chicas Hoy está bueno, llamarán Como todo, todo lo demás Gracias, gente.